Este vídeo tutorial nos ayuda a dar los primeros pasos en la biblioteca de UPSA. Lo primero que tenéis que hacer es entrar en vuestro buscador y poner biblioteca UPSA. Seguidamente, una vez dentro de la página de UPSA, ya ponemos en el buscador Scopus, es líquida y damos a buscar. Cuando ya estamos en esta pantalla que pone Scopus, pinchamos en esta barra naranja. Nos sale esta pantalla y en esta pantalla tenemos que elegir iniciar sesión de invitado. Tenéis que poner vuestros datos de acceso a la biblioteca UPSA. Ya estaríamos dentro de la base Scopus. Sale por defecto en inglés, pero se puede cambiar a español si lo creéis necesario. Si alguno ha tenido problemas a la hora de llegar hasta aquí, por favor poneros en contacto con biblioteca.escoony.es o si lo preferís, venid a la biblioteca. Muchas gracias.